Y todo se desanaliza como tu amor Niño que no me irá ahora Me pierde en mi brazo sin poder te decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te he buscado y ya me imaginaba Te amo, no te eres tan fácil de decir Te amo, no te eres tan fácil de decir Te amo, no te eres tan fácil de decir Te amo, no te eres tan fácil de decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te he buscado y ya me imaginaba así Te amo, no te eres tan fácil de decir Te amo, no te eres tan fácil de decir